Yo juego lento un rato Yo juego lento un rato Yo juego lento un rato Soñar no está de moda Pero voy a seguir hasta encontrar mi ola Yo quiero ser feliz cantando con mi radio Pues con lo que viví me siento extraordinario Y si mi ritmo ahora te gusta cóbele bien el cumpas Cumpas, 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 cumpas Y si esta loca melodía te recuerda tanto a ver ya ¿Qué más da? Me siento extraordinario Me siento extraordinario Extraordinario Me siento extraordinario ¿Cuál millonario? María, ¿me entiende la radio? Que tu hijo está cantando Ya yo estuve en París Gozando mi dinero Y todo lo invertí Haciendo lo que quiero Y ahora estoy aquí Disfrutando la gloria De cantar para ti Ser parte de tu historia Y si mi ritmo ahora te gusta cóbele bien el cumpas Cumpas, 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 cumpas Y si mis rocas melodías te recuerdan tanto al jazz ¿Qué más da? Yo Me siento extraordinario Extraordinario Me siento extraordinario Me siento extraordinario Me siento extraordinario Me siento extraordinario ¿Cuál millonario? No soy convencional Yo no lleno el estadio Guaguiro natural Soy el loco del barrio Y ahora puedo decir Que algo grande he logrado Sin yo ser popular Yo me colé en tu radio Me siento extraordinario 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 Me siento extraordinario Me siento extraordinario Sonando en la radio Extraordinario Me siento extraordinario Extraordinario Me siento extraordinario Me siento extraordinario ¿Cómo me siento? Extraordinario ¿Cómo me siento yo? Me siento extraordinario Te haré un papón, papá, y... Mainstream En tu radio Extraordinario Me siento extraordinario Yo no soy popular Extraordinario Extraordinario